El Festival 2020 de People en Español, que se celebra anualmente, regresa virtualmente este año con la participación de dos actores de falsa identidad, Samadhi Cendejas y Luis Ernesto Franco. Conversé con ellos y aquí, todo lo que me contaron. Nos vemos de lunes a viernes a las 10 de la noche en Falsa Identidad. Por supuesto, ellos son dos de nuestros actores favoritos, Samadhi Cendejas y Luis Ernesto Franco. ¡Qué gusto saludarlos! ¿Cómo están? Igualmente, querida. Gusto saludarlos y compartir este espacio con ustedes. Estamos disfrutando mucho de ustedes en Falsa Identidad, pero hoy vamos a hablar de un festival que van a estar participando. Así es. Festival People en Español, que generalmente lo hacen en vivo en Nueva York. Y bueno, nada de las circunstancias, ahora tuvimos que, ellos tuvieron que adaptarse a esta nueva normalidad y se llama Festival en Casa. Es un festival pregrabado, donde tendrán a artistas, conciertos. La sección que a mí me toca es platicando con los galanes, hablando de cosas picosas y teniendo un momento de honestidad ahí con la conductora y con mi amigo José Ron, que ya sabrán por qué comparto con él este espacio y por qué le digo amigo. Samadhi, cuéntame qué vas a estar haciendo tú. Bueno, a mí me toca una sección que me tiene muy contenta porque son con dos maravillosas actrices, Mayuri de Sousa y Carmen Villalobos. Para empezar, que comparta con ellas esta plática, aparte de aprenderles muchísimo, sé que lo voy a disfrutar. Vamos a hablar de, se llama Las Divas de la Televisión, pero de divas no tienen nada mis compañeras, mucho menos creo que yo. Hablaremos de todo el detrás de las escenas de una villana, todo el detrás de las personas que existen fuera de un personaje. Entonces, creo que lo voy a disfrutar muchísimo y lo único que quiero hacer es invitar a la gente a que se suscriba y que esté pendiente de nosotras para, bueno, y también del güero y de la gente que va a estar participando en el festival porque creo que va a estar muy divertido y aparte de todo eso, pues vamos a disfrutar estar desde casita haciendo este tipo de platicaciones. Va a ser el 10 y el 11 de octubre. ¿Cómo las personas pueden acceder al festival? Sé que se tienen que inscribir, pero danos los datos, el horario y cómo va a funcionar. Es completamente gratis, querida, que se vayan a la página, que chequen las cuentas de People in Español. Hay un link y se tienen que registrar. Es súper sencillo, darle click al link, se registran y ahí les van a aparecer todos los datos de horario y día. Güero, me encanta conversar contigo, igual que a ti, Samadhi. Les mando un beso bien grande y nos seguimos viendo.